Música Hace meses que está ese bache y no lo arreglo y ya estamos cansados, porque no se puede cruzar directamente Hoy venía de llevar el nieto al jardín Llegué a casa sin almorzar, me puse los carteles y me metí en el bache Hagan algo, hagan algo porque los recursos los tienen Estamos cansados de ver la gente que pasa por acá por la vereda que peligra cualquier chico que pasa porque los autos se meten por la vereda y no corresponde Me parece que estamos como olvidados por el intendente sobre todo No sé qué es lo que está pasando Realmente a todos nos cobran impuestos, no entiendo